Con el objetivo de instalar el tema de la erradicación de campamentos en la agenda país, voluntarios de un techo para Chile de Concepción levantaron una media agua en las afueras de la catedral, planteando la difícil realidad de los pobladores. Los voluntarios levantaron una media agua y pernoctaron durante la noche y madrugada, llamando la atención por el penoso día a día que enfrentan cientos de familias en los campamentos. Estamos haciendo un hito, la idea es poder hacer un llamado a la sociedad para mostrar que hay gente que sigue viviendo las condiciones incluso anteriores a esto que estamos construyendo, incluso anteriores a una media agua. Hoy día estando en el año 2008, estando a menos de tres años del bicentenario, todavía hay gente que vive en campamentos, en situaciones en las que cada vez que llueve se les moja las casas. A que la gente no sea ciega, o sea, lo que pretendimos hacer con esto es tratar de traerle a la gente una realidad que existe y que hay veces que no la ven o no la quieren ver, o sea, tenemos un montón de campamentos acá en la región que están cerca de discotecas, cerca de los supermercados, la gente pasa y no hace nada con eso. Entonces lo que decidimos fue traerle al centro de Concepción cómo vive la gente de acampamento, cómo hay gente que vive durante muchas noches del año en una situación que es súper indigna. Según se informó en el marco de la campaña de invierno de Un Techo para Chile, habrá colectas públicas los días 3, 4, 5 y 6 de julio, con la meta de reunir 30 millones de pesos para seguir desarrollando proyectos de vivienda en la región del Pío Bío. Gracias.